Se viene el Martín Fierro, la gran fiesta de la televisión que siempre sorprende con sus ganadores, sus looks, la emoción de muchos y las caras largas de otros. Pero también hay lugar para papelones y polémicas. El año pasado, el gran debate fue por la presencia de Jay Mamón, luego de las denuncias por supuesto abuso de menores que había enfrentado. Que yo sepa, Jessica, si me saludó, se fue, Rodrigo se fue. Es más, si se fueron a Mesa y a Georgina, que para mí se fueron porque me saludaron y se fueron, en todo caso, preguntarle a ellos. Uno de los rubros más comentados, como todos los años, es el de los looks, los peor vestidos y los mejor vestidos. Este año, ¿quiénes encabezarán las listas? Habrá que esperar hasta esta noche para saberlo. Siempre, y en todas las galas, hay momentos bizarros o incómodos. En el 2023, uno de ellos fue el de Benjamín Vicuña y su ex, Pampita. Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor. Otro momentazo del año pasado fue cuando Gran Hermano ganó el oro y Alfa se mostró demasiado efusivo, por así decirlo. Si de polémicas hablamos, hay que citar a Wanda Nara, que ganó como revelación del año, aunque la mediática está en los medios hace muchos años. También, las noches de los Martín Fierro son el lugar para los amores fugaces, como el de Coco Silly y Cecilia Carrizo, alias Caramelito, que duraron menos de tres meses. Ceci, gracias mi amor por acompañarme a mis hijos, que los amo profundamente, gracias. Otra pareja que ya no es, Luciano Castro y Flor Viña, no se separaron en toda la noche, pero meses después le dijeron chau chau al amor en medio de rumores de infidelidades varias. Nada es para siempre, dice Lacantilo. Obviamente, en esta premiación habrá ausentes, algunos confirmados y otros que esperan hasta último momento para decidirse, ir o no ir, esa es la cuestión. El año pasado, entre los que no fueron, estuvieron Marley, Marcelo Tinelli y Nancy Duplá, por citar solo a algunos. Ya está todo listo, solo habrá que esperar para saber qué nos depara este Martín Fierro 2024. Seguro que mañana te lo contamos. Pero claro que sí, mañana te vamos a contar todo. Ya estamos palpitando esta gran noche, está Cacho Rubio con nosotros. Cacho, primero hablemos de las polémicas. Hay polémicas. Todas las que quieras. Sí. Todas las que quieras. ¿Cuáles te preocupan más? Ninguna. Ninguna, está relajada. ¿Cómo no? Están a contar. ¿Hay enojado? Todos los que están afuera quieren entrar, todos dicen, ahí están diciendo ya, te digo, yo tengo que correrme allá un ratito para el Hilton. Sí. Sí. Todavía no se abrieron las cosas, no sabés quién ganó. Los sobres. Claro. ¿Cuándo se sabe? ¿A qué hora? A las seis de la tarde. ¿Y por qué es el más enojado? Está mal. ¿Sabés lo que pasa para que no se filtren cosas? Es que el más enojado es Luis Ventura. Ya dijo hoy que había un topo y que había alguien que estaba tratando de cascotear. Un topo. ¿Cómo se hace el momento a las seis de la tarde? Sacan todos los sobres cerrados. Y ahí se sabe el oro también. ¿El? ¿Ya se sabe el oro? ¿Por qué están diciendo quién gana el oro? Y lo que están diciendo es... Santiago del Moro. ¿Cuándo? Confirmado. Otro. ¿Cómo confirmado? ¿Y cómo? Si no se abrieron los sobres, ¿cómo así? Porque hace años que pasa lo mismo y siempre el del oro. Pero para, ¿no lo ganó ya el año pasado? No, se puede ganar un solo oro. Pepe, tenemos que ganar este. Es un solo oro. O sea, no lo puede ganar. Pará, pará. Quiero explicar. El año pasado el oro lo ganó... ¿Quién? ...gran hermano. ¿Qué vos decís que van a ser? Este año el oro va a ser a Santiago del Moro. Pero Santiago ganó el oro de radio este año también. ¿Otro? Pero son dos cosas distintas. Gran año para Santiago del Moro. Son tres cosas distintas. Obvio. Vos no podés repetir el oro. No va a ser repetido. O sea, como conductora te dan el oro. Podés te dar el oro. ¡Ay! Y también podés ganar como programa. Como programa podés ganar, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo. También me conformo con este programa también. El mismo oro no se gana dos veces el oro. ¿Ya votaste? Pero además para ganarse el oro. Los hombres están cerrados. A mí me interesa saber. ¿Ya votaste? Sí. ¿Me votaste? Mirá cómo te mira. ¿Me votaste? Decímelo a los ojos. Qué lindo. Qué lindo. Pero vos sabés que... ¿Me votaste? Pero vos sabés que yo no... Ah, de nada. De aquí no los toco, no me puedo dar cuenta. Yo no quiero saber quién gana. Ah, está bien. Porque soy un negrito Miguel, soy amigo de todos. Y a mí se me nota. Vos me decís... Y si yo sé... Te lo transmito. Yo te lo transmito. Ahora, hazme un abrazo con tu chalina. Cuando gané una vez, me di vuelta y estaba cacho rubio con la chalina. Y fue como la imagen del triunfo abrazarme. Mariana, acabas de... No, acabas de dar en la tecla. Yo el año pasado que fui, me colé en los Martín Fierro, llegué a la ceremonia, me colé. Fui, me senté en una mesa. Te felicito. Me di cuenta que la gente que ganaba era porque cacho rubio se iba acercando a esa mesa. No, o sea que tú lo vieron como... Vos sabés todo, ¿no? Pero, Cacho, ¿qué es una cosa? Yo no quiero saber por qué se me vende. Yo me vendo enseguida. Vos me preguntás y yo te pongo cara, no sé qué decir. Ahora, Cacho, ¿por qué siempre hay un topo? Pero no sé de dónde sale eso del topo. Yo creo lo siguiente, cuando vos decís algo... Pero tú conoces muchos años reales, nos disteabas. No conocemos mucho, Andrea. Vos sabés, son muchos años. Pero vos sabés que cuando vos decís ahí un topo, tenés que decir el nombre. Empezá con... Ah, no, porque yo lo... En la presión del topo empieza con H. Ay, qué sé yo, a mí que me preguntan. No tengo idea. Pero ahora con nosotros. No, pero pará, perdón. No, pero la presión que empecé con... Ojo con D'Alessandro, que eras parte de H. Ah, pues yo... ¿D'Alessandro, nuevo miembro de APRA? No, estoy aspirando. Sí, aspirando. Estoy aspirando. Igual te digo algo. Sí, más que año no votás. Para decir algo a favor de APRA. ¿Qué? La realidad... Que va a ser mi próximo... Claro. No se me ocurra. La realidad es que todo el mundo sabe quién se merece el oro. Por eso, acá, unos pillos... Claro, pero hay tres o cuatro. Como Pepe. Pepe es el tipo que mira la televisión con otros ojos. Era la cara de lo que viene. ¿Es tan obvio? ¿Quién se merece el oro? Ella sabe. Para mí no es tan... Para mí no es tan... Para mí no es tan... Que sea un candidato me parece bárbaro. Me parece que sea un candidato es un candidato, Santiago. Ya es lo que lo sea y felicitaciones por él que se ha barajado, por supuesto. Pero se supone que no se puede saber. Ya lo estamos felicitando. Pero Cacho, Cacho tiene una agenda mortal. Cacho, 15 minutos sabe por qué lo llama. Luis, ¿qué votaste? En 10 minutos te hace el muestreo. No, igual no. Entiendo que... Se sabe quién gana las elecciones. Perdón. Son 44 elecciones de voto. Imaginate. Entiendo... Perdón, Cacho, corregime si me equivoco. Cuando votan, también votan el oro. Porque estamos pelotosos. Ah, entiendo que lo que hacen algunos es ir preguntando, che, ¿a quién votaste el oro? Tal, Iván Otra. ¿Quién votaste tal? ¿Para qué? Y hace una especie de boca de urna. Pero somos 104. ¿Qué pasa si hay empate? Somos 104. ¿Qué pasa si hay empate? Es lo mismo que a veces te dicen... Preguntás a 30, 40. Pero es lo mismo que... Para mí me interesa esto. ¿Qué pasa si hay empate? Si hay empate, y ahora últimamente decide el presidente. Ventura. Ventura decide. Pero generalmente, viste, a la final los dos, como decía Soldán, viste, los dos a la final. ¿Dos oros? ¿Ustedes tienen preparados dos estados y ya? ¿Dos oros hay? No, 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 no. En el oro creo que hay unos oros. ¿Cuál es la explicación? Perdón. Y en las últimas entregas hubo algún empate, me están diciendo. Sí, sí. A mí me interesa solo una cosa, porque yo voy a estar toda la noche buscando a Cacho Rubio, porque yo sé que si Cacho Rubio está cerca, puede ser que ganemos. Una chalina. ¿Y cómo identifico a Cacho Rubio solo vestido de negro? Por más brillo va a estar todo el mundo vestido de negro. ¿No hay chalina? Mira, traigo una sorpresa que le dije a los chicos de producción, y le digo, es deuda, lo voy a hacer. Una primicia. ¿Vos sabés que las chalinas? Sí. Siempre me las regalaron unos diseñadores distintos. Este año, de casualidad, viste, que hay que creer o reventar, antes de reventar quiero creer. Sí, sí. Bueno, vos sabés que yo cuando empezó Luis Miguel, le hice todo, me fui con él a vivir con el padre, a los Machapultepec y todo. Un día me llevan a las pirámides de Teotihuacan. Mirá. Y vi unos coliflores, viste. Sí, claro, que van muchas las de Teotihuacan, sí. Nada, que lo hay. Hace cuatro o cinco días vamos con Solván, siempre vamos a comer, tenemos un amor compartido, el gastronómico, vamos a comer tres veces por semana. Entonces vamos a comer con una gente, y le digo, ¿vos sabés que soñé? Que estaba en Loma, en Chapultepec, con toda la familia, porque íbamos todos, Marcel, Alejandrito, Luisito. Y le digo, soñé, ¿sabés que el pájaro de la buena suerte es el colibrí? Claro. ¿Sabés que es el mensajero de los dioses, según los aztecas, Tomás? Claro, claro. ¿Y sabés que es el único que vuela para atrás, para adelante? Porque en lugar de que las alas hagan así, lo hacen en ocho. ¿Viste? Así es como... ¿Te diste cuenta que vos sos un colibrí? No. Mirá qué metáfora mañana, ¿eh? Bueno, mirá lo que es eso. Había una diseñadora en la mesa, y me miraba, y me miraba, y no lo podía creer. Dice, ¿vos sabés que mi logotipo es un colibrí? Y yo te voy a hacer la chalina. ¿Y quién es? Dice, Nadia del Valle. Sí. Y yo te voy a hacer la chalina. Le dije, bueno, hacérmela. Con la cara de Borja. Ahí está. ¡Totototot! ¡La chalina, la verdad! ¡Por si no era vela de este año! ¡Mirá! ¡El martí pierdo! ¡Está ahí, mirá! ¡Mirá! ¡El martí pierdo! ¡El martí pierdo! ¡El martí pierdo! ¡El martí pierdo! ¡El polibrí! ¡El polibrí!